¡Vamos allá! Soy mala, mala, mala Soy mala, pero estoy buenísima Estoy buenísima Estoy buenísima Se nota que cuando yo llego te sofoja Será que el día de mañana te arroba ¿Qué cosa? Con lo que yo sufro, tú gozas Te pueden llamar envidiosa Te pasas todo el día en mi Instagram Y todo lo que ves lo critica Te dieron dinero, por eso mi niña Hace rato que tú fueras rica Pero ya me lamento decirte que no Que yo soy la que te engoto El vuelvo a la cara y el feo que te quiere Pero lamentablemente no Tú crees que estás buena Buena tú y yo Tú crees que estás buena Buena tú y yo Tú crees que estás buena Buena tú y yo Yo, yo, yo Yo estoy perrísima, riquísima Con una pinta perísima De monta con cuelto pagata Soy mala, pero estoy buenísima Yo estoy perrísima, riquísima Con una pinta perísima De monta con cuelto pagata Soy mala, pero estoy buenísima Soy mala, mala, mala Soy mala, pero estoy buenísima Soy mala, mala, mala Soy mala, pero estoy buenísima Estoy buenísima Estoy buenísima Oye nena, ustedes siguen dando pena Te molesta que soy la que suena La que tiene el flow en la pena Tira mundiales, discotecas, llena Yo sé que tu jebo disfruta De lo que yo hago le gusta Que tú no trabajes pa' verte mejor Yo no tengo la culpa Así que dale Ocúpate más de tu marido Porque desde yo tengo lo mío Apuesto que compré otro carro del año Con lo que tengo ropa invertido Todo el mundo queda sorprendido Por donde quiera que yo paso Porque ven lo mismo que ven en la foto Una mami con este cuelto repaso Y yo estoy perrísima, riquísima Con una pinta perísima De monta con cuelto pagata Soy mala, pero estoy buenísima Yo estoy perrísima, riquísima Con una pinta perísima De monta con cuelto pagata Soy mala, pero estoy buenísima Soy mala, mala, mala Soy mala, pero estoy buenísima Soy mala, mala, mala Soy mala, pero estoy buenísima Estoy buenísima Clínico, estoy buenísima Clínico, produciendo